Muy buenas mis queridos recetuberos, bienvenidos a mi canal, yo soy Pablo y hoy te enseño a preparar una ensalada BIOF muy parecida a nuestra clásica ensaladilla rusa de toda la vida pero con algunos variantes que te van a sorprender otra receta ideal que puedes preparar en este veranito así que no le quites ojo a esta receta porque comenzamos ¡Dentro vídeo! Y voy a comenzar poniendo unos pellizcos de sal en abundante agua hirviendo donde voy a sumergir a las patatas que van a cocerse con un hervor suave y prolongado durante 20 o 25 minutos pasado la mitad del tiempo añado las zanahorias peladas que se terminarán de cocenar junto a las patatas así matamos dos pájaros de un tiro pasado el tiempo compruebo que las patatas están totalmente cocidas pinchándolas con un palillo si este entra con facilidad es que están en su punto ahora con cuidado saco las patatas y las zanahorias y espero a que se enfríen a temperatura ambiente mientras se van enfriando pongo a hervir en el mismo agua las judías verdes a las que previamente he cortado sus puntas y he dado un corte por la mitad las dejaré hervir suavemente durante 8 minutos también es un buen momento para cocer los huevos ya sabes con un pellizco de sal y un chorro de vinagre durante 12 minutos van a quedar perfectos y por último voy a cocer el ingrediente estrella de esta receta que es la pechuga de pollo y que la voy a dejar cocinar durante unos 15 minutos aproximadamente ah y si la cueces en el mismo agua donde han hervido previamente todas las verduras pues muchísimo mejor por otro lado voy a pelar y picar en dados pequeños las patatas y voy a hacer exactamente lo mismo con las zanahorias la verdad que es el mismo corte que haría para una ensaladilla rusa de toda la vida así que esto no tiene ningún misterio y una vez tengo todo picado lo llevo a un bol o recipiente amplio donde también voy a añadir los demás ingredientes bien picaditos las judías verdes, el huevo duro, las aceitunas, los pepinillos y por último la pechuga de pollo deshilachada que la he ido deshebrando con las manos aunque también lo puedes cortar con el cuchillo sin ningún problema ahora vierto la mayonesa al gusto doy unas vueltas para integrar todos los ingredientes y acto seguido tapo el recipiente con papel transparente para llevarlo a la nevera y que esta peculiar ensaladilla esté bien fría antes de servirla por último solo me queda emplatar una ración yo me ayudo de un aro de cocina en él pongo una buena cantidad de esta ensalada la asiento con ayuda de una cuchera sin hacer demasiada presión y decoro con un poco de huevo cocido rallado unos pepinillos en rodajas y unos gajos de tomate cherry y voilà esta ensaladilla tan especial está lista tiene buena pinta ¿verdad? y tú ¿con qué otros ingredientes versionarías una ensaladilla rusa? las hay con cangrejo, langostinos, gambas pero nunca la había probado con pollo así que estoy deseando hincarle el diente así que vamos a ver qué tal ha quedado bueno familia pues esta ensalada biof es súper curiosa muy muy parecida a la ensaladilla rusa de toda la vida pero el toque diferenciador está en los pepinillos en la pechuga de pollo y en las judías verdes y le da un toque genial así que una receta que os recomiendo mogollón sobre todo para sorprender a vuestros amigos o familiares y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya encantado la receta y ya sabes que la mejor forma de apoyar mi contenido en mi canal dándome un like suscribiéndote si aún no lo estás y pulsando a esa poderosa campanita para estar al día de todas y cada una de mis recetas como siempre amigas y amigos a cocinar por un tubo Pablo como te lo curas si te gusta dame un like todo en recetas por un tubo en recetas por un tubo que te gusta dame un like todo en recetas por un tubo